muy buenos días queridos amigos del canal les saludo con muchísimo afecto hoy es miércoles 28 de octubre del año del 2020 y son las 7 42 de la mañana aquí en santa clarita california momento en el cual yo inicio aquí a transmitir para ustedes voy a procurar que este vídeo sea corto sea rápido sea turbo pero a la vez reflexivo acerca de los movimientos bruscos que a veces nos prodiga bitcoin en el mercado para los que tenemos una larga temporada ya en bitcoin sabemos que bitcoin es capaz no sólo de bajar 500 dólares en una noche sino que en una vela de cuatro horas es capaz de bajar 3000 dólares así que que no le sorprenda lo que ocurrió anoche y yo de broma dije hace rato en el twitter que definitivamente me tengo que mudar a vivir a europa o a asia porque todo lo importante de bitcoin y todo lo sorprendente ocurre mientras yo estoy perfectamente dormido así que eso es una broma por supuesto unos a echar a andar poco a poco nuestro hamster cerebral que por ahora todavía está bostezando par bitcoin contra tether gráfico de un día libro de órdenes de binance trabajado en trading view miren lo que habíamos hablado ayer el día de ayer habíamos dicho que bitcoin estaba a tiro de piedra de los 13.600 y fue los alcanzó y los superó incluso estuvo marcando los 13.830 aproximadamente por un tiempecito y luego comenzó un pequeño movimiento correctivo para una subida como la que lleva bitcoin indicada por esta flecha verde que les estoy pintando aquí desde los 9.180 aproximadamente hasta los 13.800 para un movimiento de ese tipo como el que venía teniendo ascendente bitcoin un movimiento correctivo de 500 dólares es perfectamente natural y yo les estaba diciendo dos o tres análisis atrás que bitcoin acepta una dos y hasta tres velas rojas y todavía se mantienen tendencia y todavía su movimiento alcista continúa vamos a analizar rápidamente que llegó hasta los 13.800 cuando yo lo había proyectado solamente a los 13.600 con bastante certeza ahora el caminito azul que les tengo pintado aquí es una especulación mía de que una vez tocados los 13.800 iba a bajar a donde bajó para después recuperar los 13.800 para hacer una leve corrección o fuerte corrección no sabemos pero aquí va a haber una corrección de nuevo porque en esta zona de los 13.800 y hasta los 14.000 esos 200 dólares que les voy a pintar aquí en un pequeño box en un pequeño rectángulo alargado y que sólo vale 200 dólares en este pequeño box de 200 dólares hay muchísimo interés vendedor y yo fui uno de ellos por supuesto yo pasé a moneda estable todo mi capital de trading en esta zona y luego en un pequeño retroceso compré 0.15 de bitcoin mismos que tengo en mi poder actualmente y que no pienso por ahora vender por supuesto porque sería venderlos con pérdida entonces si yo que soy novato de unos años de experiencia en el mercado cripto y sobre todo en bitcoin me atreví a vender en esta zona cuántas personas más con más conocimiento de causa que yo estaban en la zona de ventas para recuperar ya sea porque habían comprado muy caro en el pasado o ya sea porque saben operar el mercado y sabían que tirando el precio a esta zona les iba a permitir adquirir muchísimos más satoshis baratos bien la zona de ventas jóvenes sigue estando entre los 13 mil 800 y los 14 mil dólares prepárense siempre que bitcoin ascienda a esa zona para un posible retroceso cómo están nuestros indicadores vamos a procurar meter al bpbr y su punto de control la pantalla y vean que se encuentra en los 9 mil 150 aproximadamente con esta cantidad de velas japonesas y con esta cantidad de barras de volumen en el campo visual obviamente si metemos más velas y analizamos mucho más velas por ejemplo haciendo las más flacuchitas el punto de control se modifica un poco pero nada significativo entonces estamos tan por arriba tan alto por arriba del punto de control del bpbr que bitcoin definitivamente todavía tiene tendencia alcista y va todavía en un movimiento alcista esto no significa nada todavía porque miren el monitor acaba de pintar apenas la primera barra verde pálido para indicar que ahí ya llegó a la cumbre de este movimiento alcista en cuanto a lo que el monitor o macd h modificado nos indica tenemos todavía la dx con pendiente positiva y por arriba del punto 23 está ubicado en el punto 50 en este momento y entonces con un adx con pendiente positiva indica fuerza en el movimiento alcista con un volumen que alcanza y sobrepasa el promedio simple de volumen sin importar quién predomina si vendedores o compradores y con un monitor que todavía está en la cumbre y aún no inicia su descenso y el precio solo con una vela correctiva bastante significativa de unos 500 dólares aproximadamente todavía no les puedo decir que bitcoin se va a seguir moviendo a la baja al contrario les puedo decir que va a encontrar rebote en esta zona que les voy a dibujar ahora va a encontrar soporte en esta zona que les dibujo a continuación y ya encontró el soporte ahí de hecho y a partir de ahí va a empezar a recuperar de nuevo a la alza como estoy en gráfico de un día alcista en movimiento alcista y con tendencia alcista tres palabras juntas alcista en tendencia alcista en movimiento y entonces estoy alcista vámonos entonces al gráfico de cuatro horas a ver qué encontramos aquí y en el gráfico de cuatro horas jóvenes acabamos de hacer la primera aproximación seria a la media de 55 color marrón para seguir subiendo acabamos de iniciar oficialmente la temporada de aproximaciones a la marrón para seguir subiendo la primera vez fue aquí realmente pero no se las puse ahorita en este en este análisis en realidad la primera vez fue aquí déjenme ver si se las puedo cambiar esta flechita para aquí aquí fue la primera en toda esta zona de aquí se aproximó a la marrón para seguir subiendo y esta vendría a ser y permítanme perder unos segundos aquí escribiéndoles un texto esta es la segunda aproximación aquí segunda aproximación a la marrón para seguir subiendo por eso yo les tengo pintado una flecha verde de recuperación de aquí hasta los 13 mil 600 de nueva cuenta entonces este es un movimiento perfectamente sano para bitcoin las personas que no compraron y que no entraron en esta zona ahora no van a desperdiciar la oportunidad yo mismo pienso comprar mucho de lo vendido aquí arriba en los 13 mil 600 y 13 mil 800 muchos de los satoshis vendidos aquí yo mismo los pienso recomprar en esta zona baja muy bien entonces como tenemos a la de x lo tenemos con pendiente negativa y aproximándose hacia el punto 23 indicando que el movimiento alcista de bitcoin ha perdido o está perdiendo cada día la fuerza hasta que no llegue al punto 23 perderá por completo la fuerza alcista que llevaba y estamos todavía por el punto 43 aproximadamente entonces el movimiento de bitcoin de gráfico de cuatro horas sigue siendo alcista y sigue teniendo fuerza como tenemos al monitor al monitor que es el macd h modificado lo tenemos marcando ya dirección bajista y el precio arriba lo va acompañando con cuánto volumen tenemos para apoyar al adx tenemos suficiente volumen comprador y vendedor para marcar mucha volatilidad en el mercado todas las barras de volumen de cuatro horas dominen los vendedores o dominen los compradores han estado alcanzando al promedio simple de volumen y lo han superado por mucho y ahora que apareció el interés vendedor vean ustedes qué hermosas barras de volumen hizo aquí habiendo volatilidad tenemos a una de x con pendiente negativa y aproximándose el punto 23 tenemos a un monitor con dirección bajista y al precio acompañando por lo tanto bitcoin todavía puede continuar su movimiento bajista y la pregunta es hasta dónde tenemos por la parte de la derecha y en la barra del precio con una semirrecta horizontal que les voy a prolongar aquí les voy a poner este punto de control importante del indicador de volumen por sesión que se llama bpsb y la acostumbro a poner yo en líneas punteadas en el campo visual y que aparezca su número aquí en la barra del precio entonces tenemos un punto de control importantísimo en los 12.180 hasta donde no creo yo que vaya el precio en este momento y tenemos otro aquí se los acabo de colocar en los 13.091 ahora lo está dejando atrás lo está sobrepasando está bajando a buscar puntos más abajo y cuál va a ser entonces la resistencia precisamente la media marrón entonces les voy a pintar otra línea sólo que no se las voy a pintar en color azul para no confundirla con los puntos de control del bpsb se las voy a pintar en un color que sea por ejemplo un amarillo bien aquí en los 12.790 está el enfrentamiento de las velas japonesas con la media exponencial marrón de 55 períodos que le está haciendo hasta este momento perfectamente de soporte ahí se va a ir a encontrar estos son soportes si dije hace rato resistencias fue por equivocación porque mi hámster todavía está tomando vitaminas para el análisis son soportes para abajo son resistencias para arriba si el precio va de arriba hacia abajo nos vamos a ir topando con soportes un primer soporte en los 13.091 un siguiente soporte en la media marrón en los 12.790 un siguiente soporte en los 12.180 para abajo puntos importantes del volumen por sesión puntos de control del volumen por sesión entonces tenemos a bitcoin en gráfico de cuatro horas haciendo un movimiento bajista perfectamente normal para ir a acercarse a la marrón para continuar subiendo motivo por el cual les pinté esta flecha verde que lo lleva de nuevo hasta los 13.600 en una recuperación posterior por supuesto tendremos que dejar que el monitor desarrolle se acerque lo más que pueda al punto cero el adx empiece a horizontalizar y una vez en la horizontal nos indicaría que nos estaríamos metiendo en un rango para bitcoin en gráfico de cuatro horas ubicado entre esta zona y esta zona y ahí nos quedaríamos con esta última imagen para el gráfico de cuatro horas como tenemos al al punto de control del bpbr ubicado en los 11.385 aproximadamente y el precio está muy por arriba por lo tanto tenemos mucha probabilidad de tener éxito en operaciones alcistas y muy poca probabilidad en operaciones bajistas sin embargo nada quita que ustedes ayer tal vez en un horario mejor que el mío hubieran podido hacerlo un short a bitcoin aquí si encontraron señales para hacerlo por ejemplo en cuanto el monitor marcó una barra verde pálida aquí y el adx se pintó con pendiente negativa en cuanto vieron esa sospecha probablemente hubieran podido coger este pequeño short para bitcoin no haberlo cogido no es ningún pecado no se ha perdido nada en el horizonte vámonos mejor con la tendencia diaria que va al cista y vámonos a operar de abajo hacia arriba me quedo con este gráfico con estas flechas que les tengo señaladas aquí sigo al cista en gráfico de cuatro horas con un pequeño movimiento que todavía lo puede llevar hasta los 12 mil 790 12 mil 800 aproximadamente de hecho me encantaría corregir esta línea punteada en color amarillo que tengo pintada aquí déjenme ver si la encuentro esta es una color azul es la parte baja del rango y yo quiero esta déjenme pintarles aquí los 12 mil 800 entonces tenemos un rango de 12 mil 800 a 13 mil 600 ok con 800 dólares aquí cuando menos para operar vámonos entonces rápidamente el gráfico de una hora y veamos que nos enseña el gráfico ahí en gráfico de una hora les tengo pintado aquí una pequeña elipse o círculo indicándoles que presten muchísima atención al cruce de medias exponenciales del azul de 10 periodos rápida con la marrón de 55 periodos lenta que son las dos que nosotros utilizamos para hacer el análisis vámonos desde abajo adx con pendiente positiva y alejándose del punto 23 apareciendo en este momento la nariz de este indicador en los 33 aproximadamente significando que el movimiento bajista de bitcoin que está marcado por esta flecha roja que les trasea aquí y que lo lleva hasta el punto de control del bpbr está cobrando fuerza el movimiento bajista de bitcoin está cobrando fuerza como tenemos al volumen dominando por 100% los vendedores y todas las barras de volumen de las últimas cinco horas han alcanzado perfectamente y superado por mucho al promedio simple de volumen por lo tanto hay interés vendedor y nos estamos yendo al punto de control del bpbr que está ubicado en los 12 mil 975 zona donde posiblemente haga de muy buen soporte para continuar a la alza motivo por el cual les tengo pintada esta flecha verde en gráfico de una hora que lleva al precio de bitcoin desde la sombra que dejó la última vela que todavía está vigente y que le falta para cerrar un minuto con 22 segundos desde aquí hasta los 13 mil 600 obviamente en el camino ascendente se va a ir topando con resistencias cuáles resistencias la primera la media marrón que se la va a ir a topar por los 13 mil 300 aproximadamente ahí va a titubear un poco la va a romper o no para continuar bajando y volver a testear el punto de control del bpbr o para romperla e irse a buscar los 13 mil 600 como todos nosotros ya probamos lo que se siente tener al bitcoin en 13 mil 800 de valor es probable que aquí encuentre mucha gente para comprar y que bitcoin pronto empiece a recuperar para irnos de nuevo a romper hacia los 13 mil 800 romper a quien romper a la media exponencial de 55 periodos que se va a ir a encontrar más o menos en los 13 mil 300 dólares ok al pendiente con este cruce bajista esperemos que bitcoin esté en aproximaciones a la media marrón para continuar subiendo como lo ha hecho en el pasado aquí hizo un amago de cruce bajista de hecho alcanzó a cruzar y luego se arrepintió y unas cuantas horas después cuatro o cinco volvió a cruzar hacia arriba aquí se aproximó y no cruzó la media azul nunca cruzó la marrón y acá solamente el precio con sus velas japonesas hizo una aproximación a la marrón para continuar subiendo si yo les pintara ahora mismo unas rectas verticales unas líneas verticales tendríamos un cruce aquí y otro cruce inmediatamente aquí un poquito más acá para darlo por confirmado en esta vela ok entonces ahorita estamos en aproximaciones a la media marrón para tal vez atravesarla y el cruce se acaba de dar en este momento véanlo aquí pero todavía es un cruce falso todavía no lo den por bueno hasta que haya una vela roja más con más convicción que lleve otra vez al precio hasta el punto de control del bp br que está aquí en los 12 mil 975 ahora cómo tenemos al monitor con dirección bajista y cómo tenemos al precio acompañando perfectamente al monitor pero yo pienso que bitcoin ya está llegando a la parte baja de este movimiento bajista para un rebote alcista que hace falta que el monitor termine su cumbre roja y empiece a pintar una sola barra rojo pálida y el adx continúe con pendiente positiva o se tienda en la horizontal y marque una pendiente negativa con cualquiera de esas cosas que estoy señalando bitcoin iniciaría un movimiento de rebote alcista en gráfico de temporalidad de una hora como estamos con el precio muy cercano al punto de control del bp br y por lo tanto el movimiento bajista puede continuar para encontrar una zona aquí para tomar aire por esta zona no es un rango que yo estoy pintando y que estoy dando por hecho para operar sólo es una zona que les estoy diciendo donde bitcoin es probable que se ponga indeciso entre continuar bajando o retomar su camino a la alza atentos aquí que este cruce puede ser verdadero pero también puede ser un cruce falso como el que ocurrió aquí bitcoin está en un movimiento bajista está haciendo un cruce bajista hay que ver si soporta bien el punto de control del bp br y hay que estar al pendientes con el adx y con la direccionalidad del monitor vámonos entonces al gráfico de 15 minutos que en gráfico de 15 minutos es muy probable que se nos valide este rectángulo que les tengo pintado aquí ok necesitamos que bitcoin se decida bien con este adx que está por arriba del punto 23 indicando fuerza en el movimiento bajista que lo llevó desde aquí lo voy a poner aquí porque ayer estábamos metidos en un rango ahí este movimiento bajista que lo llevó de por supuesto se las tengo que poner en rojo este movimiento bajista de bitcoin desde esa zona hasta esta zona de aquí ha ganado fuerza estamos por arriba del punto 23 y el adx todavía tiene pendiente positiva que tan positiva no mucho se está atendiendo el horizontal y por eso yo les digo que bitcoin se va a meter en 15 minutos en este rango que está empezando a validar aquí atentos en esta zona si quieren estarse fuera del mercado por unas dos horas es lo más prudente que podríamos hacer y nos quedamos esperando a que consoliden este canal para poderlo operar en scalping con migajas o que se decida romperlo por arriba y empezar su movimiento alcista de nueva cuenta necesitamos más señales en los indicadores en 15 minutos para poder saber cómo operar yo me metería en la parte media de este rango en una operación alcista de bitcoin con poco poder de trading en con fury y la iría defendiendo conforme baje a la parte baja aumentando el capital o poder de trading para mejorar mi promedio de entrada vainas en spot sin apalancamiento yo voy a hacer una compra fuerte por aquí y si va aquí también voy a abrir una operación alcista de bitcoin para cobrar las primeras migajas durante la mañana en operaciones definitivamente a la alza porque a la alza porque en gráfico diario seguimos teniendo tendencia alcista y en gráfico de cuatro horas todavía estamos con un movimiento alcista que tuvo una corrección perfectamente normal y que nos puede llevar miren se las voy a volver a mostrar la de cuatro horas hizo simplemente una aproximación a la marrón para continuar subiendo y vean la sombra que está dejando la vela en cuatro horas por lo tanto no hay nada de qué preocuparse con este movimiento y cómo está el market cap les voy a decir que el market cap total está déjenme actualizarlo a ver si no se tarda mucho estaba en 390 mil millones de dólares o sea 390 billones en la mañana miren se bajó un billón de dólares se bajó de la mañana que yo vi por primera vez la computadora a este momento o sea que sigue saliendo capital del mercado para eso nos sirve echarle una mirada al coin market cap pero cómo está la vela actual que le faltan siete minutos para cerrar en gráfico de 15 minutos dando un cuerpo verde bastante con bastante convicción y empezando a ascender esto podría ser que el monitor siga desarrollando hacia el punto cero y aquí ya tendríamos de hecho ya tenemos una dirección alcista en el monitor lo ven aquí y sólo nos hace falta que la de x pinte pendiente negativa para validar este rebote alcista que tenemos en gestación en este momento en 15 minutos tenemos todavía seis minutos por delante veamos dejemos que se desarrolle antes de meternos en operaciones y al pendiente con el adx con una pendiente negativa y en cuanto la marque el rebote alcista se da y nos vamos de nuevo a buscar el punto de control del bpbr que está en los 13.396 un cruce bajista aquí en esta zona y ahora iniciaríamos aproximaciones a la marrón para seguir cayendo o para atravesarla y retomar el camino alcista también en temporalidades pequeñas se termina aquí el análisis jóvenes yo sigo recuperando la pérdida que tuve en guanfuri y que les comenté en el vídeo de ayer estoy a muy pocos dólares de terminar de recuperarla y en cuanto la termine de recuperar en el vídeo de mañana seguramente les compartiré mi pantalla de guanfuri quizá ya con alguna pequeña ganancia sobre mi capital de respaldo estamos aquí publicando día a día vídeos enseñando dos estrategias una que se denomina scalping con capital dividido y que sin apalancar y sin mayores riesgos nos permite ir incrementando en el tiempo nuestro capital en vainas yo ayer vendí y estoy viendo mi pantalla acá y ahora mismo les puedo comentar incluso las ventas que yo puse el día de ayer y que se me ejecutaron se me ejecutó una venta en 13.800 con 75 centavos y otra en 13.650 bastantes fuertes y ahora yo puedo comprar sin pensarlo en la parte baja donde ahorita se encuentra yo podría comprar inmediatamente bitcoin en este rango que tenemos aquí y obtendría una utilidad muy significativa en satoshis estoy nada más terminando de analizar para poder ir a colocar mis posiciones hasta pronto hasta el siguiente vídeo mucha suerte muchos satoshis pero sobre todo y para todos ustedes y sus amigos y familiares muchísima salud